Xavi Dumenek, Incomú Podem. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo ha encontrado esta mañana al rey Felipe VI? Porque el otro día nos decía su compañera de mare, Alessandra Fernández, que le dio más preocupado que la primera vez. ¿Usted también? Bueno, más que más preocupado es que tiene un escenario complejo, evidentemente. Nosotros ya hemos expresado que esta forma de proceder, de intentar que el rey te encargue de investidura sin haber hablado antes con aquellos que te pueden ofrecer la mayoría parlamentaria, al menos hablar un poco, yo ya no digo cerrar una negociación del todo, para nosotros era un poco inusual. Primero se tenía que abrir los distintos diálogos políticos y en función de eso presentar al jefe de Estado que tú tienes al menos dibujado la posibilidad de conseguir un voto favorable a la investidura. Eso no se ha dado y en ese no se ha dado, entendemos que el escenario que tiene ahora mismo el jefe de Estado es complejo realmente. Señor Dumérec, es la gran pregunta, porque Rajoy, si le dice el rey investidura, va a declinar otra vez. Y Pedro Sánchez dice, sí, sí, yo lo voy a conseguir con Ciudadanos y con Podemos, que es una fórmula absolutamente, a mí me parece absolutamente incompatible. Usted lo tiene claro, es decir, los diputados de Incomupodem no votarían a un gobierno de PSOE y Ciudadanos. Bueno, es que además yo creo que también Ciudadanos lo expresó así hace poco, el portavoz de Ciudadanos, Girauta, también dijo exactamente lo mismo. Nosotros salimos de donde salimos, salimos de las luchas sociales, salimos de la crítica de las políticas que nos han llevado a la crisis económica y a una mayor desigualdad y consideramos que nuestro programa, en este sentido con Ciudadanos, es antitético, sino incompatible. Es decir, ellos plantean un contrato único que para nosotros es una reforma laboral con otro nombre, la peor reforma laboral de este país desde los años 90, y no es poco, porque desde los años 90 hemos tenido muchas reformas laborales, plantean un modelo económico y social que es incompatible con el nuestro, para no hablar tampoco de la concepción territorial. ¿Usted ha tenido algún tipo de contacto con PSC o con Partido Socialista? Nosotros estamos a la espera, como podemos, de tener una reunión más o menos en breve con el PSC, sí, para poder hablar de todos los escenarios que tenemos delante. De todas formas, el mandato que entendimos que salía del Comité Federal del PSOE era un mandato de diálogo, ellos plantearon que primero hablarían con, creo que han hablado con Rivera y hablarían con Ciudadanos, después hablarían con nosotros, de todas formas yo creo que eso es bueno, porque que haya diálogo que hasta ahora no ha habido es bueno, pero que difícilmente no se va a poder hacer una alternativa que nos incluya a Ciudadanos, a Podemos, a Comú Pudem y a las confluencias.